Bueno, ¿qué tal? Muy buenas, soy Cachavito. Este vídeo es de terror. Terror, terror, terror. Tengo un acompañante muy especial y espero que se lo paséis de miedo. Importante, si queréis ver el capítulo 1 y 2, los tenéis disponibles en Twitch. Os dejo la dirección por aquí. Vale, lo voy a poner por aquí, ¿vale? Y en todo caso, el capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5, etcétera, 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 veremos cuántos salen, ¿vale? Los vais a ir viendo por YouTube. Dadle like, suscribiros, dejadme comentarios. Así que nada, disfrutad del vídeo. ¡Hola! ¿Qué tal? Mira. Ella es Ana Petrus, ilustradora, mi señora, señora de la casa, madre de gatitos, reina de los ándalos. De los ándalos cuando quieren andar, ¿sabes? Porque si no, pues, vale, triste. Esto va a ser divertido. Vale, pues te voy a contar de qué va el juego, ¿vale? Somos encargados, no, encargados no. Vamos a decir que somos los pringados, ¿vale? Porque es así, somos los pringados que trabajamos para una funeraria. Que nosotros hacemos la faena sucia. ¿Y qué pasa? Que una noche, de repente, nos llama y nos dice que tenemos que ir sí o sí a la funeraria, que tenemos los muertos y que... ¿Vale? ¿Por qué lo dice? Porque el jefe está metido en un rollo satánico súper chungo y tiene como unas creencias súper chungas de que hay un demonio, de que hay no sé qué, no sé cuántos. Bueno, total, nuestro trabajo en este juego va a ser embalsamar el cadáver, encontrar las pistas que nos diga cómo se llama el demonio y quemar al cadáver, el único de los que vamos a hacer, hay solo uno que lleva al demonio dentro. Hasta ahora, mi récord del juego, que no se ve, que está detrás de la cámara, ¿vale? Voy a quitar la cámara un segundín, ya así lo podéis ver. Mi récord es una finalización de la cinco. ¿Qué salió mal? Salió mal, encontré el cuerpo correcto, pero el nombre no era el correcto del demonio. Iremos haciendo partidas para llegar a completar el juego, los cinco finales, ¿vale? Pero bueno, a ver qué pasa. Al lío. Esto es una prueba de amor, ¿eh? Yo no sé si me voy a pedir matrimonio después de esto, pero bueno. Estamos en el apartamento. Este es el apartamento de la chica. Solo he tenido que recibir una llamada, de momento no ha pasado nada raro en el apartamento. Un cajón con cosas. Otro cajón con cosas. Otro cajón con cosas que no se pueden agarrar. Otro cajón. Aquí otro. Music Banshee. Hay camisetas. La gente bonita está muerta. Hay una camiseta aquí con el logo del juego. Más manteles. La tetera. Cuchillos. Muy bien, por los cuchillos. Un videojuego de terror. Tiene que tener cuchillos. Los cubiertos. Los platos. Las sartenes. Muy limp... Por cierto, muy limpias las sartenes. Vamos a decirlo. O sea, las sartenes están bien limpias. Yo digo que están muy limpias. Una neverita aquí. Con todo lo necesario para no morirse de hambre, eh. Bueno. Esto se puede coger. Se pueden coger las patatas. Ah, muy bien. Fantástico. Y la pasta de dientes también se puede coger. ¿El cepillo? No. Cepillo no. Cepillo ya era demasiado para poner el perlo. Esta puerta no se puede abrir. Y esta ya salimos y nos vamos a la funeraria. ¡Ay! Las llaves. ¿Dónde están las llaves? Tenemos que buscar las llaves. Ah, mira. Están aquí. Vale. Tenemos las llaves. Tengo que decir que de algunas cosas no me acuerdo, eh. De mecánicas del juego y tal. De abrir el inventario y tal. Vamos piano piano a ver qué pasa, eh. Hace días que no juego este juego. Vale, pues esto es la funeraria. Vale. Vamos a salir del coche. ¿Ves? Un sitio muy bonito. Muy acogedor el sitio. ¿Verdad? Mucha luz. Mucha luz. Un sitio con mucha luz. Hombre, la verdad es que alguna ventana más podría tener el sitio, eh. Por ahí tiene ventanas, pero bueno. ¿Sabes? Están por detrás. ¿Entramos? Venga. Adentro. Cerramos. Que no entren los demonios. Vale. Pues ya estamos dentro. ¿Vamos por faena o qué? Vamos directos. ¿Qué remedio? Venga, va. Vale. Este es el trabajo. Yo siempre cierro esta puerta. Para no encontrarme el demonio ahí mirando. Esta es la carpeta. Ya tenemos la carpeta. Están los casetes que nos cuentan las cosas. Pero bueno. Los casetes. Los voy a pillar. Ya los había pillado en el primer intento. Aquí es donde te cuentan cómo tenemos que hacer las cosas. Sé que por aquí había algo, pero no recuerdo lo que. Ahora no me acuerdo. Estas son las fichas que nos van a dar las pistas de dónde están los nombres del demonio. ¿Vale? El nombre son estas fichas. Que tenemos que ponerlas aquí. Cuando ya esté la ficha rellena. De todo. Del nombre del demonio. Se la tenemos que poner al cadáver que vamos a quemar. ¿Vale? Pero primero tenemos que encontrar el nombre del demonio que se puede configurar con estas fichas. Y esto se hace con estos papeles. Este papel, si nos acercamos a algún sitio que esté o que tenga presencia demoníaca. Nos dará un símbolo del nombre del demonio. ¿Vale? Ahora podemos pasar. Mira. Es por aquí. Por aquí está. El primer símbolo. Esto. El papel se va a quemar de repente. Va a hacer como. ¡Pluf! Mira. El primero. Es como un... Es como una E en japonés, creo. O un Ro. No tengo claro si es E o Ro. Es el símbolo de Capricornio. Capricornio. Nos dicen por aquí. La profesional del zodiaco. Si necesitas cualquier cosa. Parece el símbolo de Capricornio. A ver. Lo que no sé nunca. Es cuál es el primero, cuál es el segundo, cuál es el tercero y cuál es el cuarto. ¿Sabes? Bueno, vamos a ponerlo, ¿no? ¿Era este o este? Este, ¿no? Este, sí. Este. Vale. Ya tenemos uno puesto. Vale. Pillamos otro papelito. Aunque ahora, yo creo que ahora no va a funcionar el papelito. ¿Por qué? Es el juego, es el juego. Uy, qué mal rollo. Alguien ha hablado. Uy, 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 el demonio. Yo lo vi. Uy, el demonio. Algo, algo, algo va a salir en breve. Algo va a salir en breve. Bueno. Vamos a coger el carricoche. Tenemos que coger el... La banqueta. Y nos vamos a recoger al primer... Caldáver. Ay, la puerta está cerrada. Abrimos. Vale. Vale. La nevera. ¿Por cuál empezamos? Derecha, izquierda, centro, izquierda. ¿Abro el primero? No hay nada. Está vacío. ¿Abro el segundo? ¿O voy para allá? Esta se llama Nisha... Ah, pone nombres. Pone nombres. Esta se llama Nisha, Pete y Freddy. ¿Con quién empezamos? Con Nisha. Con la chica. Vale. Ya tenemos a la chica afuera. Vamos a pillar el... Carricoche. Cuesta un poquito. El movimiento del carro. Es un poquito difícil. Sí, vas a tener que quitar un poco las chuches. Tiene su cargamento de chuches. Es algo que tal. Vale. Vale, ya la tenemos cargada. Quito el carrito. Pillamos el carrito otra vez. Voy a sacarla. Voy a cerrar la puerta primero. No me gusta dejar abierto. Se escapa el frío. Vale. Ahora sí o sí tenemos que... O sea... Cuesta un poquito girar, eh. La verdad es que este juego... Que es girar el carrito. Cuesta un poquito. ¿Se le menean los pies porque... Los menea ella? Vale. Vale, es el carro. Es que había escuchado como una respiración, ¿sabes? Se puede levantar el cadáver. ¿Levantar? ¿Levantar de que se levante y nos persiga? Sí. Alguna vez se ha levantado un bicho. Sí. Lo primero que hay que hacer, ¿vale? En este juego. Tenemos una carpeta que nos dice el nombre, que es Nisha Rogers, que da 29 años, ¿vale? Y tenemos que buscar primero en el cuerpo de Nisha si hay marcas, si hay arañazos, si hay cosas así, ¿vale? Entonces, vamos a hacer la inspección. ¿No te explica de qué ha muerto? No. No nos dice de qué ha muerto. Esto no me ha gustado. Se ha oído algo. Esto no me ha gustado nada. A ver. Por aquí no parece que tenga marcas ni nada. Ah, mira. Aquí, en el cuello, ¿no? ¿O no? Ah, no, es el pelo. Hostia. Sí, sí, es el pelo, es el pelo. Bueno, a lo mejor luego, cuando le miremos la cabeza, a lo mejor, ha hecho un ruido un poco raro, ¿eh? Bueno. Seguimos. Mira, ahí en el tobillo tiene una marca. ¿Vale? Normalmente son tres pistas. O sea, tres marcas. Pero bueno, pueden haber más. Aquí no parece que haya nada. Estoy oyendo pasos. ¿Te lo ha parecido a ti también? No sé. Da mal rollo, ¿eh? Aquí hay arañazos. Y una marca muy rara. ¿Ves esta marca? Sí. Es un poco rara esta, porque tiene los arañazos y tiene la marca. Uy. Uy, el demoni. Ah, hay que girarla también de espalda. Aquí. Puede tener algo por aquí. No parece que haya nada. Huele a susto. Y... No. Y al otro lado supongo que sí que nos contará. Ah, no. ¿Ves? No. Pues ya tenemos los tres, creo, ¿eh? A ver. No. Tenemos dos solo. ¿Solo tiene dos? Tenía el tobillo y los dos en el brazo. Que no nos estemos dejando alguna zona por mirar o algo. El cuerpo quizá. No. Porque esto no cuenta. La cara tampoco. No veo nada. Toma, trueno. Claro que sí. Aquí en la mano no hemos visto nada. Ah, mira. Unos arcollidos aquí. Ahora sí. Ya está. Cuando ella habla y dice que ya está. Listo. Ha sido ella misma que ha hablado. Vale. Vamos a poner los datos en la computadora. Tenemos que entrar aquí al record system. Aquí tenemos que poner el nombre. Nisha. Edad, 29. En la cabeza no hemos encontrado nada. En el hombro izquierdo y derecho nada. En el brazo derecho. Right arm. Hemos encontrado unos rasguños. Una contusión en la pierna izquierda. Derecha, perdón. Y unos arañazos o abrasiones. En... No me ha gustado nada ese sonido. Porque no es el ordenador eso. No sé si se ha movido algo. O... Bueno. ¿Hay un libro ahí? Sí. Nunca hay un libro ahí. ¡Ja! Qué mal rollo. ¿Se ha imprimido? No. ¿Cómo se imprimía? Ah, le tengo que dar a su miel. Vale. Ahora se imprime. ¿Esto? No lo puedo pillar el libro. A lo mejor sí que está siempre el libro ahí. Vale. Tenemos la carpetita. El Embalming Report. Y esto lo tenemos que llevar a la oficina. Y aquí es cuando aprovechan para meternos ya cositas. Otra vez. Sí, puede ser. Yo te voy avisando. Puede ser que nos metan un sustico en breve. A ver. Tengo que pillar el Embalming Report. Que no sé cómo cojones se pillaba. Aquí. Con el botón derecho. Vale. Y lo ponemos ahí. Es el del medio este. Vale. Voy a llevar el papel en el mano. Por si acaso. Vale. Y ahora en principio tenemos que empezar a embalsamar el cadáver. Vale. Tenemos que hacer. Lo primero. Lo de la boca. Voy a cerrarla. Inmediatamente. Para que no nos metan un susto desde la puerta. Y solo tengamos varios espacios de susto. Que serán las ventanas. Y algunos muebles. Vale. Tenemos que pillar la grapadora. Pillada. Y. Los clavos. Y ahora. Si quieres. La grapa esto. Tienes que levantar. Esto para arriba. O sea. El botón este para arriba. Hasta el final. Y pulsar en medio del botón. De. Suelta el botón. Y pulsa aquí en medio. En la agujerita. Aquí. Vale. Subes. Pulsas. Esto es adquiroso. Vale. Vale. Mucho asco. Y ahora tienes que cerrarle la boca con el botoncito ese. Otra vez. Porque son los hilos. Otra vez. Listo. Ay. Esto a ella le gusta. Esto de las cosas estas a ella le gustan. A mí no. Me da mucho asco. Vale. Lo de los ojos. Tenemos que ponerle. Los tapones de los ojos. Que creo que están aquí abajo. Sí. Es de algunas cosas todavía las. Las recuerdo. Vale. No hay nada. No por ahí. Estoy oyendo cosas. Pero. Se tiene que abrir el ojo. Se le pone. Hostia. Hostia puta. Suena bien. No, 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 no. Eso es malo segurísimo. Ha sonado como si fuera del techo o algo así. Y la última vez ya pillé con el techo. Hostia que mal rollo. Vale. Seguimos. Tenemos que mezclar los materiales en el mezclador. En el mezclador. Así que. ¿Hay algo ahí? No. Vale. Vamos metiendo las cosas. El humectante. No me acuerdo de los componentes. Humectante. Metanol. Este también. El formol también. Formol. ¿Qué más? A ver. Formol. Metanol. Sé que alguno estaba. Por ahí. Este era. El que estaba perdido. Y el otro creo. No me acuerdo dónde está el otro. Yo me voy a cagar, eh. No me acuerdo dónde está el otro. Este creo. Gluta no sé qué. ¿Es de gluta no sé qué? Sí. Sí. Vale. Metemos el gluta no sé qué mierdas. Y ahora debería. Esto ya. Ah. Falta el reagen. Que es. Habla de un tío. Sí. Ay. Va a venir, ¿no? No lo sé. Pero habla de un tío. Espero que no sea ella que está hablando. Por el demonio. Tiene la boca cerrada. Ya, pero habla. Es un tío. Es un tío. Ha cambiado. ¿Qué cojones? Porque hay un tío. Seguro. Hablando de... No. Y acabamos de empezar. Hostia, qué mal rollo, por favor. No he entendido nada de lo que ha dicho. Yo menos. Ya. Pues nada, seguimos. Qué remedio. Vale. Ahora hay que pillar. Make incision. Vale. Tenemos que hacer una incisión en la carótida. Con un scalperlo de estos. La carótida es aquí, ¿no? Vale. Y ahora tenemos que hacer algo más. No recuerdo qué. Ah, en los tubos. Ponerle los tubos. Creo que era. A ver. Pus forceps. Forceps. ¿Dónde están los forceps? Están los forceps. Vale. Y ahora sí que quiero enchufar el tubo. El tubo creo que estaba... A lo mejor está aquí. ¿Son estos? Sí. El tubo. Vale. Para drenar o algo. Sí. Bueno, le enchufaremos la máquina y le meterá líquido dentro de... Dentro del cuerpo para embalsamar. Vale. Y ahora hay que activar la máquina. Ahora se me cae líquido. ¡Eh! Quemado aquí, ¿eh? Puede estar el símbolo en cualquier parte. Se me ha quemado justo aquí. Hay que buscar el puto símbolo. A ver. Mira, sí. Ahí. ¿Qué? Como una T. Como una T. Parece el símbolo T japonés. Es como el T japonés. Sí. Yo creo que sí. Pero claro, es que no sé dónde va. Lo voy a poner aquí. No sé cómo van los símbolos, ¿sabes? Vale. Puede ser que esté viendo algo... Ah, no, son los cubos de basura. Vale. Ahora tenemos que quitar los tubos y cerrar la incisión. Quitamos. Cerramos. Vale. Ahora tiene que pasar algo. Llevamos muchas cosas sin hacer. ¡Eh! Se ha apagado la luz. Se ha apagado la luz del pasillo. Me cago en todo. Vale. Tenemos que rellenar... Una de las bolsas que hay ahí. Con... Cavity Fluids. Que es lo que hay aquí. Vale. No funciona. ¿Cómo que no? Full Reservor Back, ¿no? Y luego tenemos que meter un Trocard de estos... ...en el abdomen. Vamos a pillar. Siempre pasa... Siempre pasa algo en esta... Cuando meto este tubo, tío, siempre pasa algo. Que siempre, ¿eh? ¡Qué hijo de puta! Yo me voy a cagar encima. Yo te lo digo en serio. Me voy a cagar encima. Y viviendo justo cuando va a haber un susto. No se oye algo. No, es lo que le estamos... ...le estamos metiendo, quitando. He escuchado algo mal. Algo ha dicho alguien. Y las luces ahí están apagadas y no estaban apagadas. O sea, algo... Algo tiene que pasar... Ya, pero vamos. Pero segurísimo. Vale. Tenemos que ir al lavabo. A mezclar los cleaners. Y luego tenemos que volver a meter la máquina para limpiarla. Algo pasará. Algo tiene que pasar ahora. ¡Ay! Espera. Antes... Se está oyendo un sonido que no me ha gustado nada. Antes voy a pillar una ficha de estas. Por si sale... Por si sale pista. En el baño normalmente sale alguna pista. No veo nada raro. Yo voy con la vista para abajo... ...para no ver nada. ¿Sabes? En el espejo no se ve nada. Aquí tampoco. Vale. Uno. Y dos. Nos vamos. Otra vez ahí. Ahora es que tiene que pasar algo, pero vamos. Pero segurísimo. Pero segurísimo que tiene que pasar algo. Vale. Mix cleaners. Y lo tenemos que poner aquí. Pero tiene que abrir la puertecilla. Ahora. Vale. Ahora se están mezclando... ...los limpiadores. Vale. Luego tenemos que lavarle la cara. Con un pañuelito. Y cuando te... Voy a cerrar la puerta. Pues si no... Siempre pasan cosas. Y cuando terminemos de... ...esto... Uy. Uy. Uy, 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 uy. Yo me voy de aquí atrás... ...y lo miro desde lejos. Uy, uy, uy. Es que me voy a hacer caca. Te juro que me voy a hacer caca. ¿Dónde están los pañitos para limpiarla? ¿Son estos? No. Esto. Le tenemos que limpiarla. ¡Ah! ¿Lo has visto o no? No. No. ¿No? Está arriba del... Está arriba el demonio. Está arriba. Guau, es que... Está arriba. Está encima del mueble. Está encima, te lo juro que está. Mírale. Ah, sí. ¿Lo ves? Uf, no, no, no. ¿Cómo que dale? ¿Dale qué? Yo quiero verlo. Dale que quiero verlo. Me cago en todo. Y luego no quiere ver pelis de miedo porque... Madre mía. En fin. Vale. Eh... ¿Qué? ¿Ahora qué? ¿Por dónde iba? A la cara. A limpiar la cara. Me cago en todo. Ah, tengo que mirar la cara primero. Y ahora limpiamos. Así un poquitito. También te voy a decir que es la primera vez que tarda tanto en limpiar una cara. Yo pensaba que aquí iba... Vale, ¿tú crees que esta tiene... Bueno, yo creo que no. Que... ¡Fua! Es que aquí va a pasar algo, seguro. Solo se ha apagado la luz. Vale, ahora sí que tenemos que ir a llevar esta... A la neverita. Vale. Llegamos a la señora. ¿Cuál era? La segunda, ¿no? La segunda. Vale. No recuerdo si primero... Tengo que sacar... Sí, creo que primero tengo que sacar esto. Sí. Y luego... Tener esto. Ahora puedo meterla adentro. Y cerrar. Vale. ¿Ahora quién de los dos? Pues a... ¿A Pete o a Frederic? A Pete. A Pete. A Pete Uber. A pecho abierto. A pecho descubierto. Vale. Cargamos a Pete. Hola, Pete. Voy a cerrar la nevera. Que no se vaya el frío. Yo me río ahora. Pero lo paso fatal. Lo paso. ¿Por qué se ríe? ¿Por qué se ríe? O sea, estás muerto. No te rías. Estás muerto. Esto tiene algo raro. Os voy a decir una cosa. Ana lo está gozando. Ana se lo está pasando bien. Me preocupa. Vale. Sí, sí. Es que está riéndose, tío. Es que... ¿Por qué te ríes? Pues nos va a meter un susto. Que te cagas. Ya nos lo ha metido cinco veces el otro. Y nada más hemos empezado. El segundo, el segundo intento. Y la que se ha liado. A ver. Hay que mirarle. Vamos a revisar. La mano no parece... Por aquí no veo nada. La pierna... Por aquí no. Pero por aquí sí que se ve algo. Sí. Sí. Aquí tenemos unas marcas. En este brazo no veo nada. En el pecho, cara y tal, tampoco. Le giramos y en la espalda tiene que haber algo. ¿Cómo no? Y aquí también hay algo, eh. Vale. Pues ya estaría. Uy. Cuando se giran así despacio, tío. Vamos a mirarle la cara igualmente. Por si acaso. Que no nos dejemos nada. Vale. Era el otro lado del torso, eh. Porque estaba... Hostia p***o la puerta. Pero a qué puerta. ¿A estas? ¿Abro? No. No hay nadie. Porque ya está adentro. Vale. De verdad que este juego a mí me saca las ganas de vivir, eh. Vale. Este se llama Pit Calan. Edad 38. Y hemos encontrado en el... Mira, pues no. Están en Left Shoulder, eh. Los dos. Tiene dos cosas ahí. Y en la Left Left tiene una. Mid. Y volvemos a lo de antes. Sacamos la copia y nos vamos al... Al registro. Voy a pillar otra vez la... La marca. Ah, ya tengo una. Pues la vamos a llevar a la mano. Por si... Las moscas... Ahí al fondo tiene que haber algo. Una marca o algo, eh. Porque se nos ha quemado... Se nos ha quemado la marca... En... En el pasillo. En el pasillo y en... Y en este pasillo. En el armario de dentro. Ah, en el armario, es cierto. Pues tiene que haber una cosa en un pasillo... O en la morgue y otra a lo mejor en el baño. No, en el baño no aparece. Tiene una caja de cerillos. Vale. Voy a poner aquí el embalming. Ya lo he puesto. No parece que por aquí haya nada. De momento. A lo mejor como ya hemos... Ah, en la caja. No me he acordado de coger el... El temple recorder. Bueno, supongo que no es necesario ya cuando... Cuando ya llevas jugado a unas partidas. Vale. Bueno, también te voy a decir que algo tiene que pasar, eh. Desde que ha salido el demonio ese. Y ahora se le ve más... Más juguetón, eh. Al demonio. Que el otro día. Vale. ¿Y te hace algo o solo te miro desde...? A mí de momento solo me ha mirado desde sitios. No. Ah, algo ha pasado por ahí. Algo ha pasado muy rápido por ahí, creo. Vale. Pues lo de antes. Hablo de otro. Primera cosa. ¡Oh! Qué angustia. Y de hecho me da angustia, tío. De verdad, te lo digo. Lo de los dientes. Se está oyendo algo. ¿Lo has oído? ¿Alguien riéndose? ¡Ay, no! ¡Ay, no! Voy mirando despacio. Que no nos encontremos a nadie de sorpresa ahí mirando, ¿sabes? O algo. Una ventana o lo que sea. Puede salir por la ventana. Sí, 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 sí. Por la ventana es donde me he llevado los peores sustos, creo. Vale. Las E-Caps. Siempre, mirar la cara siempre da problemas. Siempre. Todo lo que tiene que ver con la cara, siempre da problemas. Vale. El mix de productos. Y también habrá un momento que seguramente nos llevará a hacer un viaje astral y cosas así raras. ¿Sabes? ¡Ah! Hostia, p***, qué susto, tío. Por Dios. La madre que... ¿Me asustas tú más? Ya. Lo siento. Es que no quiero ni verlo. No sé dónde ha llamado. Pero tienes que ir a mirar. No. No, no, no. Qué co*** hay. No, no, no. Que no, que no, que no. Yo me quedo aquí y vamos. Sí, sí. Porque no puedo huir por patas. Que yo me iba, pero vamos. Volando. Voy rapidito. Ahora que me sé el procedimiento. Y vosotros ya lo habéis visto el procedimiento a la primera. A ver si si voy rapidito el demoni, ¿sabes? Se le encoge los huevos un poco. Pues parece antes. Bueno, cariño, gracias por ayudarte. Vale, hay que hacer la incisión. ¿No? Sí. O sea que tenemos que pillar uno de estos. Y uno de estos. Lo que no entiendo es por qué hay más de los necesarios. Si solo hay tres, ¿sabes? Si solo hay tres, ¿por qué te ponen más de los que necesitas? A lo mejor es que hay algún de estos que te hará hacer más muertos. Algún intento. Quizá más adelante. Puede ser. Nosotros ahora haremos uno. Este que estamos haciendo. Ya más adelante, si eso haremos más. ¿Más? Tenemos que hacerlo todo. No, no. Me da un ruido siempre que activo la p*** máquina esta. ¿Te hace un ruido? Vamos. Yo te he cagado de miedo. La tela, a ver si está entera. No se haya caído nada. A ver, ahora tenemos que hacer. Sacar los tubos. Y llenar la bolsita. Vale. Apárate. Sacamos los tubos. ¿Demasiado? Mucho está tardando. Eso decía yo. Algo va a pasar. Ahora. Ahora hay que pillar una bolsa de esas. Que son las que están ahí arriba. Mucho está tardando. Mira. ¿Lo has oído? Sí. De momento. De momento. Tú lo has dicho. Vale. Y ahora hay que pillar el tubo ese. Para metérselo en el abdomen. Qué juego más mal rayero. Por favor. Siempre. Te juro que siempre que meto esto. Siempre pasan cosas. Es que siempre pasan cosas. Cuando estás con este tubo. Siempre pasan mierdas. Pero. ¿Cómo qué? Sustos. Pero. Sustos. Va a pasar un susto. Ya. Pero el que no lo entiendo. ¿Sale alguien por aquí? Sí. Alguien saldrá. Ya verá. Sí, sí. Se levanta el demonio. O el tío este. O yo qué sé. Yo. Sinceramente. De los que hemos hecho. El teléfono. Una niña. Sí, hay una segunda voz. Una niña drogadicta. Bueno. La p*** niña que va a estar por aquí dando vueltas. Ya, ya. Ni yo, ni yo, ni yo. Ni nadie. Por eso meten niños en los cuentos de terror. Y en todas partes. Las mierdas de terror. A ver. ¿Por dónde vamos? Tenemos que ir al baño. Madre mía. Cada vez que salgo por esta puerta. A mí me da un yuyu. Voy a llevar esto en la mano. Yo voy. Sí, la niña va a aparecer seguro. Yo voy mirando despacito. No. ¡Ah! Ay, ay, ay. Ay, 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 ay. La niña. La niña. La niña. ¿Qué sabe la niña? No quiero mirar y sí quiero mirar. ¿Sabes? Es esa mierda que... No quiero, pero sí quiero. Rebeca, Rebeca, dice. ¿Pero Rebeca no es la protagonista? Yo creo que ella se llama Rebeca. Sí, ¿ves? Es la protagonista. No puedo moverme ni nada. Dice la policía. La policía está por aquí. No puedo moverme, ¿eh? ¡Ay! Bueno, 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 bueno. Estamos en el baño. Sí. No quiero ni verlo. Mirad la puerta y vamos. No. Y sin abrir la puerta. ¿Ya? Algo pasa. Vale, de momento, nada. Estoy haciendo el menjunje. Menjunje hecho. Y ahora cuando abrimos la puerta, nada de momento. Parece que no, de momento. Que estamos en... Está todo naturalizado, de momento. Me oí el sonido del agua. Al tubo este lo tenemos que meter aquí. Los limpiadores. Vale, y tenemos que... Hacer lo de los pañitos. Y limpiarle la cara. Sí, a mí es lo que más... A mí lo de limpiarle la cara es lo que más me importa. Lo más chupo. Sí. Vale, cuando esté la cosa esta hecha. Vale, ahora ya. A limpiarle la carita. No veo con quién mirar. Yo tampoco. A ver. ¿Es lo que viene un susto grande? Yo creo que viene un susto. Lo que no sé es dónde. Creo que es por aquí. Sí, es una puerta. Ay. Ha parado. ¿Qué hago? ¿La abro? Sí. ¿Abro la puerta? Sí, sí. Es su puerta, creo, ¿no? Speed, ¿no? Él. ¿Esto es señal de que él es el demonio? Ay, ¿sabéis lo que me lleva a la mano? El papelito. Y por aquí tiene que haber uno. ¿Tú crees que esto es señal de que él es el demonio? No. ¿No? Vale. Lo tenemos que llevar para allá. ¿Y cómo sabes cuál es? Es que da pocas señales. O sea, no es fácil saber cuál es. Entonces... Con este no ha habido ningún susto, como con la otra. La otra se nos ha levantado, ¿no? Sí. La he tomado en un hombre. Sí. Vale. Y a por el último. ¿Está? Este tiene cara de susto. Se van a multiplicar ahora. Cuando le haces el último... Ah, mira. Se puede cerrar con el... Cuando ya vas por el último, la cosa se complica. Este tiene cara de susto. Y el otro también, que se estaba riendo. Claro, pero aquí no. Hay un movimiento de pez cuando se está moviendo la camilla. Un marrón. Vale. Se llama... Frederick Duns. O Dons. De edad 35. Vamos a mirar. Mi amigo Frederick. No me deja mirarle la cara. Ah, se lo tengo que mirar desde aquí. Empezamos con la cara. Así terminamos rápido con el dolor. Aquí no se le ve nada. Aquí tampoco. Aquí tampoco. Yo he visto algo en el pie. Ahora le miramos. Tiene una marca, ¿sí? No, no tiene una marca. Mira. Aquí. Y aquí. Ya tenemos dos. Lo bueno es que la tercera ya sabemos dónde está. Y en el pie. Igualmente le vamos a mirar todo. Voy a cerrar esto, ¿eh? Con permiso, ¿eh? Es que le da una pechusque, ¿eh? Mira, aquí también tiene. Tiene cuatro marcas. Eso es normal. No mucho, ¿eh? Y aquí. Cinco. ¡Guau! Ha hecho polvo. Si tiene seis. Bueno. Una, dos. No, yo tengo cinco. Son cinco solo. Porque no le has mirado el otro. Ah, pero no ha dicho que ya estaba, ¿eh? No, ¿por qué? No hemos mirado el otro brazo. No, falta este. Ah, pues mira aquí. Seis marcas. Oh, oh. Vale. Tenemos que llevar el papelito que nunca me acuerdo. Y nos faltan pistas. Vale. A ver. Este es el tercero. Se llama Freddy Dons. Era 35. Coño. En la cabeza no tiene nada. En el right shoulder tiene dos contusiones. En el right arm tiene mole, que no sé lo que es. Guaca, guaca, mole, mole. La pierna derecha tiene un nermagyoma. Que supongo que será un hematoma. Heratolosis. Que no sé lo que es. Y un rasguño en el brazo izquierdo. Seis, seis. Ay, ay, ay. Ese seis, seis. Que yo tengo el culo Pepsi Cola ya mismo. Tenemos que llevar esto en la mano. Tenemos dos marcas. Nos faltan dos, ¿eh? Es raro, ¿eh? Deberíamos de tener ya tres. Voy a pillar esto. Deberíamos de tener tres ya. Ay, ay, ay. Qué mal rollo. Cada vez que paso por aquí. Uy. Marca. Sí. Pues el baño. Tiene pinta de ser el baño, ¿eh? No. Pues será en la mesa, ¿eh? O cerca de la mesa. En la pared. Mira. Como una L con un puntito, ¿no? Una L así con un puntito. Vamos a ver. Si podemos. Una L con un puntito. Ya tenemos tres. Una L con el puntito, ¿no? ¿La ponemos aquí? Es que no sé dónde va. Pillamos otro papelito. Vale. Lo llevaremos en la mano por si acaso. Ya no hemos puesto la carterilla en su sitio. Tiene que salir el susto en breve. Vale. Ponemos aquí el reporte. Y vamos a ver. A ver. Lo de siempre. Empezamos por esto. Que lo va a hacer nuestra asistente durante el día de hoy. Ayudante de muertos. Este va a hablar. Ay, lo tengo que hacer yo. Sí, sí. Este va a hablar fijo. Ay, ay, ay. No vale. Yo no quiero verlo. No vale. Yo no quiero verlo. No lo has puesto bien. Eso también cuenta, ¿eh? Ponerlo bien o no. Hazlo bien. Pero. Vale. Tienes que tirar hasta el fondo. Ay, es que vamos a hacer. Tiene una pinta de tener ganas de haber tirado. Te está acabando mucho, ¿no? Sí. Muchos puntos le estás metiendo ya. Sí, me cago un su... Vale, dale back. A ver qué pasa. Uy. Yo vinco. A ver, por la ventana todavía no ha salido nada, ¿eh? También te voy a decir que eso es un poco normal, ¿eh? Vale. ¿Ahora qué? Los eye caps. ¿Quieres ponernos tú también ahora, cariño? Ponto los eye caps, cariño. No. Porque vienen juntos. Tiene unas ganas de decir algo. Oeste. Tiene unas ganas de decirnos que la vida es bella. Bueno, 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 bueno. ¿Ahora qué? Ey, yo no he cerrado las puertas de ahí abajo, ¿eh? No. Estaban abiertas. Dios, vamos a mirar, ¿no? Me debió venir por aquí, ¿no? Vamos a mirar. Vamos a mirar. Y encima las luces apagadas. ¡Oh, oh! ¡P*** de la mierda! ¿Qué? Que ha salido una chica, andando. No. Andando, hacia arriba. Y al techo. Pa' dentro, pa' dentro, pa' dentro. No veo nada. Pero es que no hay luz. ¿Qué hago? Es que vendrá otro susto. ¿Pero qué hago? Irte. Vamos, 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 vamos. Se va a cerrar la puerta. Nos va a meter un susto de narices. Oye, la p***, la p***, la p***. A ver si va a ser la chica, ¿eh? Va a ser la chica. A ver. El embalm. Oye, mal. Oye, joder, p***, de verdad, eh. Qué mal lo paso con mi p***. Joder, p***. Joder, p***. Qué mal lo paso con mi p***. Y este, el de Moni. Ahora, a cortarle el cuello. No, cariño, ¿quieres cortarle el cuello? Uy, el teléfono otra vez. Bueno, hola, niña. De los cofones. Hola, Rebeca. Ya verás. Yo es que no quiero ni mirarlo. No quiero ni mirarlo, tío. Yo no voy a mirarlo. No quiero mirarlo. Me c***o en todo. Es que va a pasar algo segurísimo. Estará alguien sentado ahí en la silla. O algún rollo de estos. Sí. O ahí sentada. O mirando del revés. De algún sitio. Alguna mierda. Alguna mierda tiene que pasar. ¡Oh, oh, 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 oh! ¡No! ¡El demoni! ¡El demoni! Dice el venido. ¡Ay, ay, ay, ay! H kinda... assemblado de los cojones. Ah, es que salen como... ¿Eh? ¡Oh, oh! Pues un demonio, ¿qué va a ser? Buena cara no tiene Amigo no es Pero ¿por qué tanto dolor? Mira, y ahora nos hacen andar ¿Vais la madre y la madre? Sí, ¡míralo! ¿Está aquí? ¿Está aquí? Bueno, mientras se quede ahí ¿Pero no puede venir? ¿Pone él? ¡Mirad, te he visto! A lo mejor tienes que hacer algo para que te salte encima Eh, no sé dónde estoy Seguro que no salta encima ¿Qué sí o qué no? Seguro que algo tiene que pasar ¿Ves? Ahí hay otro, ¿no? Sí Ah, y aquí otro Son como sombras Pero ese sí hay Pero es que lo hace bien Sí, hacia la luz Otra vez Ay Bueno Ay, ay, ay ¿Qué es? Está algo Vale, a ver Muy difícil para la pequeña Rebeca Dice Hay el susto que nos va a meter Hay el susto que nos va a meter Ah, que va a ser ella ¿Cómo? Será ella ¿Quién es ella? Rebeca Ella es Rebeca La, la... Ya, digo la muerta también No, no, no Ah, no, es un tío Este se va a levantar Y no va a decir de todo ¿Ahora qué? ¿Tiene alguien? No, sigue ahí Algo tendrás que... Ah, esto Tienes que matar Que yo lo he matado Bueno, bueno, bueno Ah, qué sé Ay, ya, ya, ya Ya pasó la otra vez Que cuando estás en el útulo Cuando estás en el último Ya pasó la otra vez Que... Bueno, sí Los videojuegos son así Y más los de terror Van en escalada siempre Vale, a ver Vale A ver Vale, invitar eso ¿Eh? O sea, pero no debería La abuela Bueno, bueno, bueno Cuando ya ponen abuelas Y ponen... Ay, Dios mío Qué calvario Vale Ya he parado De esto Tenemos que evitarle los tubos Te puedes callar Ya, ya ¿Dónde es? No me deja, eh Ah Mi cagueto que está en la ventana En la ventana, ¿no? Está en la ventana Miola Sí Vete Ja... Uy, se ha abierto la puerta Sí, estaba cerrada Sí ¿Qué cojones? Dice, déjame Y la otra también está abierta ¿Qué otra? Ahora, en el fondo ¿Hay algo ahí? Sí Sí Ah, pero ya sé lo que... Es uno de los muertos Que está fuera del sitio Sí Bueno, cuando lo metamos Se ha quemado, eh El papel Mira Ah, sí Es como una T Como una J ¿Como una J? Sí Vale Ya es el último, ¿no? Sí ¿Cierro la puerta? No, la tengo que dejar abierta Esa sí la cerramos ¿Cómo? Pero esta la tengo que dejar abierta ¿La otra? ¿Se ha abierto? No Vale Quitamos los tubos Vamos a... A poner la plaquita Y... Tengo la de esto De que es la chica, eh La J, ¿no? ¿Una J? ¿Esta? Sí Sí, ¿no? Vale ¿Tú qué crees? ¿Que es la chica? Sí Yo creo que es la chica Porque es la única que se ha levantado así en plan... ¿Sabes? Este también se ha levantado Sí, pero ha sido otro rollo Bueno, no sé Es que no lo sé El del medio Tenemos... Pero sí que está afuera ahora Por eso No sé Vale, tenemos que ir ¡Uy, guau! Vaya El gato también No lo subas Porque si te vas a asustar Se va a pegar un susto Un pobre animal Vale Ahora es cuando toca lo de siempre Que siempre pasan cosas Mierda esta Siempre pasan cosas Y de verdad Que asco más grande ¿Y yo para qué juego a estas cosas? ¿Yo para qué? Si es que no me reporta nada esto ¿Para qué? ¿Que lo disfrutas? Ay, qué calvario más grande Lo estoy disfrutando más en compañía También voy a decir Se disfruta mucho más en compañía Es distinto Es que como compartimos el susto, ¿sabes? Se difiere entre dos Hostia, por un momento pensaba que había alguien sentado en la mesa Vale, ahora tenemos que ir a lo del baño ¡Ay, la madre que la parió! ¡Joder! Pero no he visto que era Era una sombra Sí, una sombra Pero claro Ahora puedo estar en cualquier pará Por ejemplo Cleaner Lo metemos aquí El p*** juego Está tan bien hecho Cuando menos te lo esperas Siempre te mete la... ¡Ah! Está tan bien hecho Hay tan pocos juegos así tan bien hechos Este ya puede jugar a cualquiera Sí ¿Ves? El fasmofobia y todo eso No estaría mal El de Burr, eh Porque sí que te va a meter un susto grande Pero... Pero te lo meto... Te lo meto una vez, ¿eh? O sea, una vez te has metido el susto ya no... Vale, nos falta el... Estamos mezclando y nos faltarán las toallitas Y ya tenemos que decidir cuál es, ¿eh? ¿Y tú estás convencido que es la chica? Convencido, convencido, ¿no? Por eso... No me hacía más de ti que has jugado más que yo Este... Vale Pues ya está, ¿eh? ¡Ah! ¿Qué cojones? ¡Ay, el demonio! ¿Qué? ¿Qué ha dicho? No lo sé A ver, es que no... Si no miro y no lo escucho Solo ponía que respiraba fuerte Tengo dudas, ¿eh? Tengo dudas ¿Era aquí? ¿Este? Sí, el último A ver ¿Y si es el que está marcado? Es que claro Este es el único sitio que está marcado ¿No? Sí O sea, tengo muchas dudas, ¿eh? ¿Y este es el que tenía más marcas de todos? Sí ¿Tenía seis marcas? Sí Los otros tenían tres y este seis ¿Qué? Hacemos este Probamos Mira Tú, ¿sabes? ¿Puedes demasiado evidente? Es que puede ser Probamos con este, va A ver qué pasa Si no, pues mira Otro final hecho ¿Sabes? Vamos a buscar la tabla Se la metemos en el pecho ¡Ay! ¿Qué cojones? ¡Ay, ay, ay! Algo va a salir Mira, ¿no? Ah, no, que es el tío No, eso sí Va a salir ahora, Juan Sí, ¿no? O cuando nos queremos Vale, llevamos la tabla Muy rápido Sí, es que va a salir saborísimo Tengo que quitarlo de aquí Lo marco Abrimos el horno Ah, no puedo Tengo que meter esto ahí, creo Ahora sí Y le quemamos Uy, ¿está rojo eso? Ah, no, ya estaba Ya estaba así Vale, y ahora se olvida, eh Siempre se olvida, eh Cuando Oh, oh Oh, oh No quiero mirar No quiero mirar Se va a liar 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 Se lía Se lía Se lía Se lía Ahora ya no Porque la otra vez Ah, sí Lo mismo Este momento está pasando lo mismo De momento está pasando exactamente lo mismo que la otra vez Y ahora Ya está demasiado blanco Sí Vale Es lo mismo, eh De momento ¿Está pasando lo mismo? ¿La otra vez aceptaste? No Fallé en el nombre Ah, yo he O él o ella Creo que está pasando lo mismo que antes Está poseída otra vez Ha pasado lo mismo que la otra vez Vaya putada Sí Lo mismo pensé yo La cagamos Dice que escogimos mal al demonio Es el 3 El 3 de 5 Es el mismo que hicimos Hemos fallado El nombre del demonio no era el correcto Yo creo que es lo de la tablilla La posición en la tablilla Sí Tendré que repasar los tutoriales A ver En cómo tengo que poner la posición de los números Lo pongo a mi aire Y tiene que tener un A lo mejor es con un sentido de agujas del reloj Lo has puesto así ¿Sí? Pues no lo sé Lo tendremos que mirar ¿Quieres decir algo a la audiencia? ¿Que lo has pasado bien? Bueno, ha sido divertido A ver El juego es divertido Y la verdad es que hace lo que tiene que hacer Asustar Meter sustos Por el terror Mete sustos Pero es divertido La mecánica y tal del juego es divertida Es muy divertida Y además que son Esta noche fue diferente a la anterior O sea Muriendo en el punto 3 igual Porque hemos muerto representado O sea, no hemos conseguido el objetivo Todo ha sido diferente Bueno, eso es bueno Ni la gente que había en el de esto Era lo mismo Ni... Bueno Tercer capítulo Tercer capítulo hecho Una bonita No está mal Recortaremos algunos minutos En alguna parte Pero no está mal Bueno Bueno, he jugado La próxima vez Ganaremos Y adiós la gente Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!